Arrancamos del vehículo y se corta la corriente, la batería muy baja, vemos de voltaje tiene menor a 12 voltios, así que ahora vamos a sacar nuestro poderoso arrancador de emergencia, vamos a ver si es que funciona, como dice la publicidad, conectamos nuestras pinzas, vemos que están correctamente conectadas la polaridad, ahora vamos a prender el equipo y hacemos una prueba del estado de la batería o del arrancador, en este caso está al 100%, vamos a colocar ya en los bornes de la batería para dar el arranque respectivo, para ver si es que es cierto que con este arrancador auxiliar podemos prender el auto, entonces damos arranque, estamos listos, vamos hacia la cabina, listos para arranque, en este momento arrancamos y vemos que estamos ya listos, ya se arrancó, estuvo correcto, entonces vemos que si funciona el arrancador de emergencia.